Hola, esa es una clase de pilates para embarazadas con pelota. Y vamos a empezar directamente a sentir en el medio de la pelota. Apoyamos bien, piernas en el suelo. Y tengo todo mi peso, hasta mis rodillas, en la pelota. Y desde aquí vamos a inhalar, exhalar, dejar más peso, inhalar, exhalar. Y poquito a poquito vamos a abrir las piernas, adaptar a mi apertura, que me siento cómoda. Y dejo mi peso completamente en la pelota. Y desde aquí vamos a subir mano izquierda. Hacer un pequeño cambré por mi lado derecho. Aguanto 3, 2, 1, cambio. Aguanto 3, 2, 1, vuelvo a cambiar. Repetimos 4 veces. 3, 2, 1, y cambio. 3, 2, 1, relajamos. Cierro un poco las piernas. Me siento bien. Me voy a tirar cuello por un lado. 3, 2, 1. Respiro, cambio. 3, 2, 1, vuelvo. 3, 2, 1, y una última. 3, 2, 1. Y ahora me voy a ir 45 grados, bajar la cabeza. Y tirar mano. 3, 2, 1, cambio. 45 grados. Miro abajo, tiro otra mano. 3, 2, 1. Y me voy a arreglar en el pecho. 3, 2, 1, y miro arriba. 3, 2, 1, y ahora que hemos calentado un poquito, vamos a intentar casi estirar y volver en la pelota. Y 2, 3, apredo glúteo. 4, 5, 6, 7, 8. Me permito rebotar, ¿ok? Me voy a girar por el lado para que se vea también este lado. Me siento bien en la pelota. Y intento apretar glúteo. Estirar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Relajamos. Es súper importante apretar bien, bien esta parte de glúteo. Así empujo y vuelvo. Y una última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relajamos. Estiramos un poco las piernas. Y vamos a intentar estirar aquí un poquito. Volvemos. Vale. Ahora, desde la misma posición, me voy a intentar inhalar y cuando exhalo, subo una pierna, doblo, cambio el peso, subo la otra. Estiro. Doblo, estiro. Repetimos tres veces más. 2, 1, relajamos. Y volvemos a repetir. Estiro, vuelvo. Estiro, vuelvo en el medio. Estiro, vuelvo y estiro. Para ganar movilidad en el pelvis. Estiro y estiro. Dos veces más. Y relajamos. Vamos en el pecho. Inhalo, inhalo, exhalo. Vale. Cambiamos posición. Cerramos. Y desde aquí, vamos a apoyar en la pelota. Doblo rodillas para que soy cómoda. Y me voy a estirar solo cabeza y empujar atrás. Hasta que me siento en la conexión con la pelota. Y desde aquí, me voy a subir y estirar manos atrás. Intentar ir. Estiro bien. Tres, dos, uno. Vuelvo a repetir. Tres, dos, uno. Apreto glúteos. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Dos veces más. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Relajamos. Inhalo y exhalo profundamente. Y vuelvo a repetir. Uno. Dos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aguanto y volvemos. Y seguimos en posición de yoga, no hace falta que las rodillas tocan el suelo, puede ser que son arriba, pero la espalda tiene que ser recta. Entonces, coloco pelotita y hago 1, bajo, vuelvo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y estiro adelante. Y eso fue una clase de pilates por embarazadas. ¡Gracias! 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 Gracias.